la chilindrina le planta tremendo beso a edgar vivar ya estoy viuda y el soltero así que nadie nos puede reclamar estas fueron las palabras de la reconocida maría antonieta de las nieves luego de plantarle tremendo beso a don barriga luego de que el pasado 15 de septiembre su esposo partiera ocasionándole a la chilindrina una profunda tristeza su hija verónica le organizó una fiesta sorpresa por su cumpleaños número 70 para ayudarla a salir adelante y gracias a esta celebración la actriz confesó a la revista tv notas que le han vuelto las ganas de vivir al respecto la también empresaria confesó no haber recibido nunca una sorpresa como esta no me lo esperaba nunca en mi vida había tenido una fiesta sorpresa mi hija verónica me hizo alistarme con una mentira piadosa me dijo mamá te tienes que levantar y ponerte bonita porque vamos a ir a una comida muy importante de trabajo yo no quería pero accedí por ella antes de irnos me dijo que si pasaba a su casa que está al lado de la mía para ver una recámara nueva y entrándome encontré con mis amigos cantándome las mañanitas tal parece que este regalo por parte de su hija le llenó el corazón de amor y le devolvió las ganas de seguir viviendo no me cabe duda de que hoy empiezo a vivir porque a partir de la muerte de mi marido ningún día había estado contenta yo le decía adiós llévame con mi viejo pero ahorita estoy feliz expresó con respecto al beso que le dio a edgar comentó a él lo conozco desde hace más de 50 años siempre nos llevamos muy bien así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia y sobre el beso es la primera vez que nos damos uno pero ya estoy viuda y él es soltero nadie nos puede reclamar la verdad si me sorprendió mucho cuando me dio el beso pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros por su parte la comediante informó haberla pasado muy bien durante el festejo increíble yo pensé que iba a celebrar mi cumpleaños en casa comiendo pizza y viendo netflix pero esta fiesta fue una emoción única hoy empieza mi nueva vida me siento querida y recuperaré las ganas de vivir me siento bendecida por dios además comentó cómo han sido estos meses sin su esposo gabriel afirmando que ha sido un tiempo muy difícil ya que se mantenía en pijama todo el día y sin ganas de salir ni una sola vez aunque sus hijos la llevaron a acapulco y mérida ya que al parecer extrañaba muchas cosas del desaparecido lo siento conmigo todo el tiempo incluso en la fiesta lo sentí feliz porque por fin ya me sacó de la depresión del cansancio lo he oído hablar que me dice oye tony mi vida y también he soñado con él casi todos los días es por ello que confiesa sentirse muy acompañada pues no ha parado de darle besos a su foto y a su teléfono donde tiene su imagen como protector de pantalla finalmente la famosa hija de don ramón manifestó haber rechazado varias propuestas laborales ya que no deseaba seguir trabajando sin embargo confesó que ahora que se siente tan feliz volverá a los escenarios e incluso se irá a vivir a los eeuu para seguir allá con la gira de la dios de la chilindrina ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas